Hola comandos, en esta ocasión estaremos hablando acerca de las esquines y las incubadoras que estarán regresando nuevamente a la región de Latinoamérica, así es cracks, también estaré explicando cómo se van a poder obtener los nuevos pantalones angelicales color rojo, así que no se pierdan esta información porque iniciamos. Bueno, por acá estamos viendo lo que sería la incubadora de la M1014 Apocalipsis, estará regresando a la región de Latinoamérica, así es, así que dentro de muy poco estará disponible, debido a que en la región de Brasil ya la han sacado y en otras regiones también regresó. Así que vamos a repasar los atributos que traen estas M1014 de la incubadora, por acá estamos observando la color rojo, la cual trae atributos más 2 de velocidad de disparo, más 1 de velocidad de recarga, menos 1 de cargador cracks. Los atributos de la de color amarillo serían más 2 de daño, más 1 de rango, menos 1 de precisión y la color verde traería más 1 de velocidad de disparo, más 2 de rango, menos 1 de velocidad de recarga. Y por último sería la color gris, la cual sus atributos serían más 1 de daño, menos 1 de velocidad de recarga, más 2 de cargador. Así que es bastante bueno que regrese la incubadora de la M1014, porque muy pocas personas lograron obtener alguna de estas skins y la van a poder volver a obtener en nuestra región. Los objetos temáticos de McLaren, la colaboración, estaré mostrando algunas de las cosas que estará regalando esta colaboración para la comunidad. Por acá estamos observando lo que sería el evento grafiteando, estaría llegando de esta manera las dos skins de McLaren, que es la skin femenina y lo que sería la skin de coche. Recuerden que esto puede variar dependiendo nuestra región, puede ser que este coche lo estén dando también por recargar cierta cantidad de diamantes, debido a que en otra región lo están dando por recargar diamantes. Esta sería la skin que estará regalando Garena para toda la comunidad debido a la colaboración de McLaren. Esta skin es unisex, quiere decir que lo pueden equipar con personajes femeninos y masculinos. Y por acá estamos observando que este coche posiblemente también lo estará regalando Garena. Así que estos serían los dos objetos que estaría regalando Garena en nuestra región, así que está bastante bien ese traje. Y acerca de los angelicales rojos, hay una gran probabilidad de que llegue de la misma manera como había llegado anteriormente los azules. Así que estará regresando la skin de Diablito y se va a poder obtener estos angelicales color rojo de la misma manera. Así que vayan preparando esos diamantes, aunque la verdad yo no le veo mucha gracia a esta skin debido a que es demasiado reciclada. Y de ahora en adelante Garena estará sacando la misma skin pero diferentes colores, debido a que se filtró alguna información de los servidores. Llegan los mismos pantalones angelicales color morado, verde, así que ya pierde la gracia esta skin. Llegamos al mejor momento, es oficial de que la skin de Cobra estará regresando a la región de Latinoamérica cracks. Así que muchas personas tenían la duda de que porque esto era una colaboración, que la MP40 evolutiva también era exclusiva. Pero no lo es, esto lo único que son estas skins es que pertenecieron a un mega evento. Y estas cosas van a regresar porque oficialmente están devueltas en las demás regiones. Y ya falta que llegue nada más a Brasil y a Latinoamérica y listo cracks. Recuerden que Garena es una compañía que necesita estar facturando y estas cosas son las que les da más dinero a la compañía. Por acá vemos el carro amarillo, por acá estamos viendo lo que sería el carro amarillo. Que posiblemente también estaría llegando de esta manera a nuestra región por tan solo recargar diamantes. Y por acá vemos actualmente que están dando la pared de Cobra. Y en otra región regresó la skin de Cobra, así que estas cosas regresan. La MP40 Cobra también estará regresando cracks, véanla. Así que muy atentos porque estas skins estarán regresando a nuestra región. ¡Gracias! ¡Gracias!